Hola, bienvenidos ya al último tutorial de esta serie de tutoriales sobre perspectiva artística. Le llamamos perspectiva artística simplemente para diferenciarla de la perspectiva técnica, porque esta perspectiva en realidad se debería llamar perspectiva realística o perspectiva natural, en fin, alguna cosa de estas. Si os fijáis, cualquier obra de arte que veáis por ahí, cuando quieren dar la impresión de lejanía o de cómo están situadas las cosas en el espacio, aplican la perspectiva de la que hemos estado hablando en esta serie de tutoriales. Ahora para hacer un pequeño resumen de todo este curso, si queréis llamarlo así, veremos las diferentes partes que hemos estudiado. Una de ellas es la perspectiva frontal. La perspectiva frontal se distingue por tener una línea del horizonte y justo en medio de esta línea del horizonte está un único punto de fuga y todas las líneas, que no sean ni horizontales ni verticales, van a parar al punto de fuga. Hacemos un pequeño hexaedro para acordarnos, pero en fin, esto ya lo tendréis que tener absolutamente asumido y hacerla casi como aquel que dice, a ojos cerrados. En la perspectiva frontal tenemos que la línea del horizonte está a la línea a la altura de donde están mirando nuestros ojos, muy importante, siempre miremos donde miremos, en el plano que pasa por el centro de los dos ojos está situada la línea del horizonte y el punto de fuga estaría situado justo en el centro de nuestros dos ojos. Entonces, pues, la perspectiva frontal, estamos viendo las líneas verticales y horizontales, esta no ha quedado muy vertical que digamos, pero bueno, lo solucionamos en un momento. Tenemos las líneas verticales y horizontales, que se siguen viendo verticales y horizontales, y las otras, las que están en sentido perpendicular a nosotros, fugan hacia un único punto de vista. Hay un único punto de fuga. Lo siguiente que vimos era la perspectiva oblicua. En la perspectiva oblicua teníamos también una línea del horizonte y la particularidad de que teníamos dos puntos de fuga situados a los extremos de esta línea del horizonte. Pues bien, aquí tenemos que podemos poner los objetos de una forma oblicua. Ya vemos aquí la línea vertical, continua vertical, pero todas las demás fugan hacia los dos puntos de fuga. El problema de esta perspectiva también es que, si bien nos permite darle un cierto giro a los cuerpos, nos representa todos los cuerpos perfectamente alineados unos con otros. El paso siguiente que hacíamos era construir un sistema para poder dibujar los cuerpos que no estuvieran situados exactamente paralelos el uno con el otro. Vamos a ver, ahora. Y aquí. Tomamos esto. Y entonces lo que hacíamos para poder construir los cuerpos que estuvieran situados con una inclinación diferente a la que veíamos a este era situar puntos de fuga en el sentido que girasen. Es decir, si nuestro cuerpo gira hacia la derecha, le damos un giro, ay, perdón, hacia la izquierda, veremos que los puntos, si llamáramos esto y girásemos, veríamos que los puntos de fuga se van displazando, por ejemplo, en este sentido. Y entonces ya vemos que este cuerpo está situado en una posición diferente a esta, con otro giro diferente. También aquí podríamos incluir elementos que estuvieran construidos en forma de perspectiva frontal. En la perspectiva frontal, pues, tendríamos que vendrían a vendrían a estar los cuerpos justo en el punto de intermedio de los dos puntos extremos. Es importante aquí poner los dos puntos de fuga separados porque nos dará una mayor impresión de realidad. Pero nos encontrábamos con otro tema, que si en el momento en que los cuerpos estos no solamente están girados sobre el plano horizontal, sino que giran en vertical, como lo representaremos. Y entonces nos dimos cuenta que necesitábamos... Vamos a darle aquí... Se necesitaban puntos de fuga en sentido vertical que también nos darán hacia dónde van las aristas. Esto aquí tenemos un ejemplo muy bueno, lo vimos, muy descriptivo, con el cuadro del Cristo de Dalí. El cuadro del Cristo de Dalí, si os acordáis, habían dos puntos de fuga, uno por encima de la línea del horizonte, otra por debajo, y entonces tenía la cruz hecha en una forma así. Además, estaban centrados para darle ese tema de solemnidad. Recordáis que estaban la cruz hecha así. Perdón, el punto está aquí centrado. Vamos a hacerlo aquí. Aquí no había dejado una línea. Y como veis, aquí tenemos la construcción de la cruz tal como la dibujó Dalí. Entonces esto nos lleva a ver de qué realmente de puntos de fuga hay muchísimos puntos de fuga y depende de la situación en la que estemos. Vamos a ver ahora una fotografía. En esta fotografía es la fotografía de una presa, de un embalse, y esto es la salida del agua. Entonces, sí. Bien. Nosotros estudiamos dónde están los puntos de fuga. Está tomado de una manera frontal, 100%. Y estudiamos, estudiamos, vemos que esto nos viene a parar aquí, pero estas son las líneas que convergen, que tienen esta inclinación. Las que no tienen esta inclinación se irían a parar a otro sitio. ¿Ves? Estamos así haciéndolo y estas tienen esta inclinación a la que llega aquí. perdemos la inclinación y ahí la inclinación del suelo. Entonces, el suelo, si lo estudiamos, bueno, del suelo, de la parte en que ya está tocando a la tierra, fijaros cómo nos ha cambiado. es decir, la posición de los puntos de fuga nos irán dando la posición relativa de un objeto en comparación con otro. Es decir, si fugan al mismo punto, es que tienen la misma inclinación, sea en el sentido que sea, y si tiene algún punto de fuga diferente, como en este caso muy claro lo vemos, pues tiene el punto de exactamente, tiene el punto de fuga diferente, pues tiene una inclinación con respecto a este objeto diferente. Esta es una una toma muy vertical y entonces está prácticamente está casi horizontal, estamos tomando casi en un picado perfecto. O sea, esto que os sirva de lección, una calle también, si nosotros hacemos la calle vamos a suponer aquí que vaya hacia esto y a partir de este punto la calle subiera, tuviera pendiente, tuviera cuesta, entonces la el punto de fuga estaría situado por aquí encima y veríamos cómo nos nos va hacia arriba la calle. Si tuviera la calle un punto hacia abajo veríamos que entonces nos fugiría en este sentido. A partir de aquí tendríamos este sentido y esto nos daría impresión de subir en este caso y en este caso bajar. Es decir, en el primer caso como el punto de fuga está por encima del primer punto de fuga nos indica que sube. en el segundo caso el nuevo punto de fuga está por debajo del otro indica que la que la calle baja o esta superficie está inclinada hacia abajo. Otro tema muy importante si os acordáis del cuadro de Dalí os ruego que lo volváis a ver veréis que por ejemplo el cuerpo los brazos miden tanto como el cuerpo y las piernas juntos esto es porque los brazos lo estamos viendo muy cercano y muy cerca del de nuestra de nuestro punto de vista está muy cerca de nosotros y lo otro los pies el cuerpo se aleja y entonces también pues el cuerpo el cuerpo humano suponiendo que el cuerpo humano fuera fuera esto así entonces tendría estaría dentro de un determinado tipo de caja que lo contendría pero en el caso del Cristo de Dalí como está muy inclinado ¿qué ocurre? la distancia total se vamos a verlo hacer así de manera esquemática paso a hacerlo a pulso entonces aquí el cuerpo se comprime y nos queda como una forma así fijaros en este detalle en el en el vídeo y ya veréis que la sensación de perspectiva que grande que es incluso en los brazos vemos que no son rectos o paralelos sino que son más gruesos por aquí que en la parte que tocará el cuerpo y ahora ya para terminar os voy a hablar de otra otra clase de perspectiva pero que se utiliza también en las representaciones artísticas que es la perspectiva aérea como veis esto es una foto de un pantano es el mismo pantano que la foto anterior pero si os fijáis aquí las formas están muy definidas los colores son potentes pero con todas las capas de aire que se interponen entre nuestra visión y el objeto nos va creando una diferencia de planos como vemos este plano aunque sea de un color oscuro es la vegetación más clara que aquí fijaros que esta es prácticamente negra y esta no ya queda un gris más intermedio aunque sea un gris oscuro pero ya es bastante más clara que esta de aquí entonces esto y que tampoco veríamos tan bien recortados y tan difuminados los perfiles pues es lo que nos daría la sensación de lejanía este que está más lejano fijaros que también la parte oscura es más clarita que esta de aquí verdad y están como no tan no están tan fuertes no está tan enfocado el perfil o las líneas esto es lo que llamamos la perspectiva atmosférica a medida que se va alejando algo de nuestra mirada se va volviendo más claro y como menos intenso el trazo esto lo podéis hacer aplicar también a los dibujos lineales coged un buen dibujo a pluma de un paisaje que se da montaña si veréis que si en la montaña cercana vamos a ver vale aquí viene bien tenemos una montaña cercana tenemos así a medida que va haciendo la montaña más lejos va va difuminando en cuanto en cuanto a tono e intensidad pues bien pues con esto ya creo que os os he explicado todo lo que más o menos sé de perspectiva creo que ya podéis empezar a trabajar por vosotros mismos encontraréis también en la red otros manuales buenísimos mucho mejores que el mío lo que pasa que a lo mejor no son un poco más más técnicos o cuestan un poco más de entender otros no pero en fin seguid buscando en la red mirar en los libros estudiarlo y sobre todo trabajar mucho sin nada más termino esta serie os agradezco muchísimo a los que hayáis llegado hasta aquí que hayáis tenido la paciencia de escucharme y hasta próximos tutoriales de otros temas que no sé ahora que van a ser pero no tardaremos en iniciar nuevas series muchas gracias y hasta pronto